Hola, yo soy Carolina Coronado y estamos ahorita con el diácono Rafael y le vamos a hacer unas preguntas. El niño Jesús, Santa Claus y los Reyes Magos, ¿cómo se supone que los católicos celebremos y explicamos la Navidad a nuestros niños? Perfecto, muy buena pregunta. Yo creo que, tomando aparte la tradición civil de celebrar la Navidad con la imagen de Santa Claus, la realidad es que nosotros como católicos utilizamos el tiempo de Adviento, que precisamente estamos ahorita grabando esto en el primer domingo de Adviento, realmente es un tiempo de preparación y es preparar nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser para poder recibir con alegría al niño Jesús. Por lo tanto, la realidad es que nosotros celebramos el nacimiento del niño Jesús. Realmente no celebramos a Santa Claus, celebramos el nacimiento del niño Jesús. ¿Y por qué es una fiesta alegre? Porque es Jesús nacer en nuestro corazón. ¿Qué más alegre que nosotros poder recibir a Jesús en nuestro corazón? Sin embargo, para poder vivir esa alegría necesitamos prepararnos, necesitamos tener nuestro corazón limpio, nuestra alma pura, y para eso es el tiempo de Adviento, prepararnos, poder profundizar un poco más sobre la enseñanza del nacimiento. Hay una parte muy importante de la Iglesia y es que nuestra Iglesia tiene cuatro tiempos litúrgicos particularmente, y tan cercano como ayer terminamos el tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene una peculiaridad que es para nosotros como cristianos católicos conocer las enseñanzas de Jesús, leer sobre cuál era su mensaje, profundizar sobre qué Jesús tiene que decirnos a nosotros para enderezar nuestro camino y poder entonces seguirle. Ahora el tiempo de Adviento es el tiempo de nosotros prepararnos conforme a esa enseñanza que recibimos de Jesús en el tiempo ordinario, profundizar en la lectura, participar de la sacramento, de la Eucaristía, del sacramento de la Reconciliación particularmente. De manera que entonces para ese gran acontecimiento, el día 25, celebremos con alegría y bien preparados el nacimiento de Jesús. Es como cuando usted recibe una visita que le indican, voy a llegar tal día a tu casa, y usted se pone bien contento porque sabe que esa visita va a estar en tu casa, pues uno prepara todos los detalles, los más, los detalles porque uno quiere entregar lo mejor de sí. Que ese hogar quede inmaculado, que ese hogar quede limpio, que ese hogar quede totalmente presentable para la visita y cuando esa visita llegue se abre la puerta y qué mejor, qué alegría que ver esa visita llegar. Es lo mismo para recibir a Jesús en nuestro corazón y tenemos que entonces vivirlo con esa espera alegre, pero tenemos que poner de nuestra parte y por eso entonces este periodo de Adviento es el periodo de preparación. La manifestación de nuestra iglesia de los tres reyes magos es fabuloso porque el nacimiento de Jesús con la llegada de los tres magos de oriente nos dice que la salvación y la venida de Jesús no es solo para unos pocos, es para todos y eso se hace en la manifestación de la epifanía de los tres reyes magos. Por lo tanto, nuestra Navidad es Adviento, Navidad y luego la celebración de la epifanía donde nosotros reconocemos que ese nacimiento de Jesús es para el mundo entero. Nadie puede atribuirse la exclusividad de tener en su corazón solamente a Jesús porque Jesús nace para todo el que lo quiera recibir. El mensaje de salvación es para el mundo entero y ese es el gran significado de nuestros tres reyes magos. Y por eso, en nuestra cultura hispana, que muchas veces celebramos la tradición de los tres reyes magos, son entonces los tres reyes magos los que entregan los regalos al niño Jesús, a nosotros también. Y esa bella tradición de buscar la cajita y colocar la hierbita y poner agua, leche o galletas debajo de la cama cuando uno es pequeño, esa tradición es hermosa. ¿Por qué? Porque reconocemos que los reyes magos vienen a entregar sus preciosos regalos al niño Jesús y nosotros pues lo esperamos con alegría. Por lo tanto, nuestra iglesia celebra a los tres reyes magos precisamente para demostrar esa manifestación de Dios al mundo, no solamente a unos pocos. Pues gracias, buena explicación y bien bonita explicación para nosotros, enseñarles a los niños, porque algunos sí a veces se confunden, que puedo celebrar uno y otro no puedo, pero gracias por esa explicación. Exactamente, claro que sí.